La palabra a otro de nuestros docentes en el área también de cultura, el profesor Javier Díaz. Bueno, muy buenos días para todos. La Escuela de Música de Banda, Sinfónica y Banda Marcial se hizo presente durante estos tres años que tuvimos al frente de la Escuela de Información. Bueno, al principio nos encontramos con una banda de nueve o ocho integrantes de los cuales hacían parte de la banda fiestera. Ellos integraron todo ese año 2021 la banda y representaron el municipio de los zonales que se hicieron ese año aquí en Sativa Norte gracias a la gestión del alcalde, el arquitecto Jiménez García y gracias también a los docentes que nos apoyaron, a los funcionarios de la administración con la logística de ese zonal en el año 2021 que fue básicamente aquí en Sativa Norte. Ese año se concluyó con el alcalde de Sativa Norte y damos paso al fin de año donde se inicia un proceso de banda sinfónica, un nuevo proceso. Un proceso donde se reunieron 31 niños de los grados cuarto y quinto de primario. Y en esta oportunidad se inicia un nuevo proceso de banda con niños, ya que el año pasado eran jóvenes, se trató de iniciar este proceso. Se llevó a cabo gracias al apoyo de la administración municipal y ellos, esos niños, 31 niños que representan el municipio, se presentaron en eventos dentro y fuera del municipio, como por ejemplo la Semana Andina aquí en el municipio de Sativa Norte, eventos muy importantes como la festividad del Señor de los Milagros, en el cual los chistos en que siempre nos convocaba para los desfiles, para los juegos piloteoénicos, juegos piloteínicos, y todo lo que se necesitaba con respecto a la música. También ellos viajaron a Guacamayas, recuerdo tanto, el jornal del 2022 fue en el municipio de Guacamayas, nos tuvimos que desplazar, digamos así, para representar el municipio en ese lugar y hacer la presentación lo mejor posible. También este año se lograron muchas cosas, digamos con iniciación musical, con la banda marcial, la banda marcial también se presentó en lo que fue el desfile del 17 de agosto, en lo que fue el año necesario del colegio, el cumpleaños, todos los chicos estuvieron muy activos, digamos así, en la parte musical, en la parte de banda sinfónica y banda marcial. Se finaliza ese año 2022 con la banda sinfónica con 31 alumnos y en ese mismo año se articula la artística, la educación artística con la banda. Entonces se tomaron otras, como cualquier otra materia, español, inglés, ya de su fin. Y ese año se trabajó muy bien. Pasó al año 2023 y desafortunadamente algunos padres no quisieron seguir ese proyecto, se desarticuló, digamos, la educación artística con la banda, y pues hubo un pequeño propiezo en ese momento, se siguió con los que hicieron seguir y se realizaron muchos eventos también este año 2023 con respecto a cada una de las actividades dentro y fuera del municipio de Atlántida Norte. y se llegó a contar con 25 ya este año, 2023, y se hicieron unos 65 niños que quisieron seguir el proceso y que de alguna u otra manera aprovecharon estas escuelas, no solamente la mía, sino la de la propia Patricia, la del profe Wilma, la del profe Burito, la de todos los estudiantes al frente de las escuelas de formación. en la cual los mismos partícipes de estos proyectos. Ya comenzando lo que es este año, ya los chicos se están en abarcación, se están en los que ya no están en el pueblo, desafortunadamente, pero se trabajan con lo que hay. Entonces, agradecimientos especiales a la administración municipal, a los funcionarios, a la entidad de la alcaldía, porque si no, eso no hubiera sido posible, digamos, estos procesos de formación. Muchísimas gracias. 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 Javier, es como de alguna manera realizamos el día de las escuelas de la área de cultura, no solamente después recalcar también de reconocimiento en general grande frente a los derechos que han realizado. Por ejemplo, este año también se realizó la contratación de un proceso de fondo anotable con el fin de garantizar la alimentación a los estudiantes de cada una de estas escuelas. Estudiantes o escuelas que se entregan con aproximadamente 100 estudiantes entre edades de 4 hasta adultos mayores de 35, menos de 30, pero pues este año desde el área de danza se creó el grupo de adultos mayores, entonces también se está abriendo estas oportunidades para estas personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.